Buenas tardes, últimos coletazos de este mes de octubre y en este lunes 30 comenzamos el recorrido a la actualidad del día con unas imágenes de la reunión esta misma mañana en la sede del Ejecutivo Regional tal y como anunció la presidenta de la región este viernes de la mesa del diálogo social al que se le ha trasladado el borrador de presupuesto con el que contará la comunidad autónoma el próximo año 2024. Según el calendario, mañana se aprobará en el Consejo de Gobierno para seguidamente remitirlo a la Cámara en el plazo que marca la ley el 31 de octubre y poner fechas a su tramitación parlamentaria. El plan de inversiones de la autoridad portuaria para el periodo 2023-2027 aprobado la semana pasada por puertos del Estado cuenta con una previsión de inversión público-privada de más de 200 millones de euros de los que 145 corresponden a la administración pública y 71 a la iniciativa privada. El plan de empresa constituye un instrumento legal integrado en el proceso de planificación de la autoridad portuaria en el que se concreta su estrategia en el corto y medio plazo desde una concepción global, no solo presupuestaria. Entre los principales proyectos previstos para 2024 destaca la finalización de las obras de Raos 9, infraestructura que permitirá mejorar la competitividad del puerto ampliando sus líneas de atraque y aumentando su superficie logística. El muelle de Raos 6 es otra de las grandes obras previstas a la que se destinarán 19 millones de euros hasta 2025 y que supondrá la generación de una nueva infraestructura de atraque, mejorando la prestación de servicios en muelles públicos para buques graneleros y de mercancía general. El muelle de Raos 6 es otra de las grandes obras previstas a la que se destinarán 19 millones de euros hasta 2025 y que supondrá la generación de una nueva infraestructura de atraque, mejorando la prestación de servicios en muelles públicos para buques graneleros y de mercancía general. La ampliación del silo de automóviles con una inversión total de 33 millones de euros hasta 2025 y que elevará dos plantas la actual infraestructura o una partida de 6 millones y medio de euros destinados a accesibilidad ferroviaria en este 2023 y en 2024 y de 7 millones y medio de euros para seguridad y protección para estos mismos años son otros de los hitos para la infraestructura portuaria. Lunes 30 de octubre y nueva sesión parlamentaria, en este caso en sesión de tarde. Desde las 4 el Pleno debatirá, entre otros asuntos, sobre el futuro de la fábrica de Gamesa en Reynosa, las listas de espera sanitarias, la unificación de la prueba de acceso a la Universidad, la EBAU o el aumento de la convocatoria de plazas de funcionarios con habilitación de carácter nacional. En total el orden del día suma 26 puntos. También se debatirá las responsabilidades de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación por permitir la celebración de ferias de ganado pese a la expansión de la enfermedad hemorrágica epizótica para, en el apartado de control al Gobierno, abordarse cuestiones como las medidas que se van a poner en marcha para combatir los datos del absentismo laboral y los ingresos que recibe la región del Estado y cómo se prevé que evolucionen a lo largo de la presente legislatura. Y ahí lo están viendo, el litoral cántabro vivirá este lunes desde las 9 una nueva jornada con aviso amarillo por fenómenos costeros adversos, aviso que se prolongará hasta primera hora de mañana martes. Un periodo para el que se espera viento de oeste y mar combinada del oeste o noroeste de 4 a 5 metros. Un aviso por vientos y costeros que aunque se desactivó en la tarde de ayer domingo, ha estado vigente a lo largo de este fin de semana en nivel amarillo y naranja y ha dejado en Cantabria rachas de viento de más de 110 kilómetros por hora y olas de hasta 10 metros. Además, las temperaturas bajan de forma generalizada. Y Santander se ha sumado hoy a la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Hígado y lo ha hecho desplegando esa lona que están viendo en imágenes en la fachada del Ayuntamiento. Apoyo con este gesto del consistorio a la Asociación Cántabra de Personas con Afecciones Hepáticas, trasplantados y familiares. Un cáncer que es el sexto tipo más comúnmente diagnosticado y la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. El tradicional estigma que conlleva que lo vincula a unos malos hábitos y al consumo elevado de alcohol ha hecho que incluso los pacientes lo oculten y su experiencia se invisibilice, lo que ha conllevado una menor investigación que en otros tipos de cáncer. Cambiamos de asunto. El Cementerio Santanderino de Ciriego amplía los oficios religiosos con motivo de la festividad de todos los santos y fieles difuntos. Mañana martes 31 de octubre se celebrará una misa vespertina a las 5, mientras que el miércoles día 1, Día de Todos los Santos, habrá misas a las 11, a la 1 y a las 5. El jueves, día 2, festividad de los fieles difuntos, el funeral solemne se oficiará a las 10 y media de la mañana y estará presidida por el obispo Manuel Sánchez Monge. Tras el funeral y como ya es tradición en este día, tendrá lugar el responso junto al Panteón de Personalidades Ilustres. Ese mismo jueves habrá misas a las 12 y media y a las 5. Vamos a contar con seguridad, por supuesto, para que pasara cualquier percance de tener el apoyo de ellos. Tenemos una ambulancia también permanentemente en la puerta del cementerio por si pasara algo. Y luego, como todos los años, las misas que se preparan con todo el cariño para todas las familias que quieran acudir aquí a escuchar. La afluencia de gente se nota desde el Puente del Pilar, sobre todo familias que ya vienen de fuera de Santander, en el puente y ya aprovechan para subir a Ciriego y, bueno, pues ya condicionar sus propiedades. Y vienen paulatinamente. Este fin de semana ha habido muchísima gente en el cementerio y el día grande es el día 1, que ahí sí que sí viene cantidad de gente y, bueno, aunque hayan venido, también repiten el día 1 y les gusta pasar el día 1. Les hablamos ya en Cultura de una nueva cita de los miércoles íntimos que en esta ocasión se adelanta el martes, porque el miércoles 1 de noviembre es festivo. Se trata de un intento valiente de representar 30 obras en una hora, que tendrá lugar en la Sala Talleres bajo la dirección de Sergio Mayolo y con la interpretación de Elena Sanz, Juan Trueva, Ruth Garreta, Aroa Gómez, Adrián Alonso y Ana Usamentiaga. Es un espectáculo en el que los mismos miembros del elenco escriben, dirigen e interpretan micro obras de teatro contrarreloj. 30 obras cortas, escritas en clave de humor, por sus intérpretes que representan los conflictos de la sociedad urbana moderna y nos sumergirán en una dinámica de riesgo y juego. Y una cita cultural para que apunten en sus agendas. El Teatro Cásic de Santander acogerá el viernes 10 de noviembre a las 7 y media de la tarde el concierto del cantante valenciano Francisco, dentro de su gira 40 años contigo. Con este espectáculo el artista celebra el 40 aniversario del estreno de este tema, Latino, su canción más icónica. Un concierto intimista en el que acompañado por cuatro músicos, Francisco rememorará este tema junto a sus éxitos de siempre como la chica del póster, Tú ni te imaginas, Tu cadena o A dónde voy sin ti, que interpretará junto a sus temas más actuales como Vivir, canción compuesta por Nino Bravo que no llegó a interpretar debido al accidente que acabó con su vida. Las entradas para el concierto se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Cásic y en la web oficial del cantante. Bien, pues con Francisco nos despedimos en esta primera edición de nuestro informativo. La actualidad vuelve, ya lo saben, en una segunda, será a partir de las ocho y media. Hasta entonces, les esperamos. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.